Fue encontrado con vida y sin lesiones físicas el estudiante Alex Joel Espinal, de 18 años, a quien desconocidos a bordo de un taxi rectaron frente a su vivienda en el residencial Paradise del sector Buenavista, cuando este se dirigía al colegio. Luego de desprenderlo de sus pertenencias y tras vivir una experiencia amarga, la víctima fue abandonada en la carretera turística Sosúa. El joven narra el suceso. Yo, del susto que yo tenía, yo no pensaba en nada. Solo hacer lo que ellos decidan y ya, nada más. ¿Te maltrataban de alguna forma? Sí, sí. ¿Qué hacían ellos? Me dieron golpe, me dieron con una pistola eléctrica. ¿Dónde te dejaron? ¿Dónde te dejaron? Me dejaron en Sosúa. Imágenes de Kelvis Yudet, para Página 3, Marielis Duluc. Mi pregunta ante todo es la siguiente. Primero, ¿cómo sabían el horario del muchacho? Ubicación previa. Ok, pero fue algo fortuito. ¿Y cuánto debe llevar consigo un muchacho de 18 años estudiante? Fortuito no creo yo que haya sido. Pero tampoco el robo va a ser, permiso Santiago. Permiso, Santiago. Permiso. El robo tampoco va a ser por unos 5 mil pesos, por unos 2 mil pesos. Ahí hay algo detrás. Ahí hay algo más profundo. Por menos que eso se ha matado a personas aquí. Sí, pero tú llevarte a un muchacho y raptarlo y llevártelo camino y dejarlo en Sosúa. Tú no has escuchado los secuestros express. Los secuestros express que la policía tiene años denunciando son tipos de casos de esa naturaleza. Aunque este no fue un secuestro. Un secuestro, lo dejaron. Exacto. Y tú no te vas a ir por 5 mil, 10 mil pesos por un secuestro express. No estoy diciendo que no sea posible, pero a mí me luce que hay algo detrás, que hay algo en el trasfondo de todo esto. Ojalá que la policía indague eso. También debíamos nosotros ponerle especial atención a lo que dijo el presidente Danilo Medina ayer. Y yo quiero resaltar el hecho de que en el lanzamiento del Plan Nacional de Alfabetización, el presidente Medina resaltara, entre otras cosas, un párrafo, y lo cito porque es una aspiración de la sociedad dominicana. Nos ajustaremos el cinturón en otros campos del gasto público, mientras avanzamos en la reforma fiscal, pero nunca para sacrificar los derechos de los ciudadanos. Ojalá que Dios oiga al presidente Danilo Medina, porque eso de que el gobierno se va a sacrificar en varios de los aspectos que tiene, es una buena señal. El presidente está enviando señales, pero no solo de señal vive la sociedad dominicana, que ahora tiene un gravísimo problema de la falta de circulantes. No hay dinero en la calle, presidente. Y es un problema que usted tiene que enfrentar con firmeza en la actualidad y con mucha rapidez. De todos modos, el presidente, nosotros entendemos que ha empezado con buen pie, está trabajando en función de las expectativas de amplios sectores de la comunidad nacional. Pero hay que insistirle al presidente que las cosas no pueden ni deben seguir haciéndose para beneficiar a un grupito. Anoche me llamaba Hilarion Isalgué y me decía, ¿por qué con dos años de ejercicio el señor Marrancini sale con 22 millones de prestaciones laborales? 22 millones de pesos. Ciertamente es un bochorno a la sociedad nacional, pero no solamente ese individuo. También hay otras cosas que se están verificando en este gobierno que es necesario darle seguimiento. Nosotros prometemos darle seguimiento a algunos nombramientos que ha habido de gente que defalcó instituciones. Y ahí está de nuevo. Los han rescatado y ahí están en los organismos de dirección de esas instituciones. Vamos a darle seguimiento porque de alguna manera hay que ponerle un poquito de freno a la vagabundería que se está viviendo en la sociedad dominicana de hoy día.